Hola familia, soy el Baba Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Iliya Sheikh Belwari y en este vídeo les voy a hablar sobre los pueblos, los reinos y las líneas dentro de la Quimba. Asher Papá, Asher Papá, Asher Papá, Asher Papá. Bien, antes de empezar con este vídeo quiero agradecerle a todos los que siempre nos apoyan, dándoles me gusta a los vídeos, compartiéndolo con sus amigos en las redes sociales, en grupos de WhatsApp o también que dejan sus comentarios, compartiendo sus experiencias y bueno, que nos apoyan de las diferentes maneras que son posibles para difundir estos vídeos, para hacer crecer también el canal y para mostrar otra cara de lo que es la Quimba, mostrar esta percepción que tengo yo de la Quimba esto que estoy enseñando en estos vídeos y decir también que si esto llega a estar en algún momento en contradicción con sus paises santos, con su casa, con su linaje, que por supuesto yo no soy el dueño de la verdad y tienen que seguir el linaje de sus paises santos o lo que les diga su guía espiritual, es decir, su tatanganga, su tatakimanda o lo que le diga su jefe o cacique de umbanda, como digo, su guaba al orillado y al orillá, ¿sí? es importante que sigan a esa persona y que a mí si quieren me pueden tomar como una referencia porque que yo salga por YouTube haciendo vídeos no significa que soy el dueño de la verdad, ¿sí? simplemente yo aquí estoy mostrando mi punto de vista, estoy mostrando cómo hago las cosas yo y también dando a conocer de repente otra forma de hacer las cosas y si lo quieren tomar así como otra forma diferente de hacer las cosas, perfecto pero no me gustaría que entre en conflicto con lo que son sus linajes o su descendencia, ¿no? o sea, de dónde viene la forma de practicar tanto la kimbanda como la umbanda o el culto orillá porque no es la finalidad de estos vídeos entrar en contradicción o generar esa discordia, digamos sino muy por el contrario, para mostrar una manera distinta de repente de hacer las cosas o para mostrar también a la gente que sigue mi forma de hacer las cosas como es, por ejemplo, a hijos míos que están lejos, en otros países o que no pueden acceder fácilmente a mi casa y que veo más esporádicamente para que puedan tener estos conocimientos y de esta manera yo puedo compartir esto que yo sé y esto que mi percepción de ver las cosas, ¿sí? bien, yendo a lo que es este vídeo voy a hacer una introducción a lo que son los pueblos, las líneas y los reinos, ¿sí? bien, es importante entender que son diferentes y a qué se refiere uno cuando dice esto primero voy a hablar de lo que son los nipungos o reinos dentro de la kimbanda que son los lugares físicos dentro de la kimbanda, ¿sí? que pueden ser la encrucijada, puede ser el cementerio, puede ser el mato, puede ser las campiñas puede ser la montaña y puede ser la playa, ¿sí? dentro de esos reinos, que dejaré una lista por aquí por si me he olvidado de mencionar algunos de estos reinos está, por supuesto, ciertas entidades que trabajan ahí esto tiene que ver con la manifestación física de una energía es decir, cada reino surge de la manifestación física de una energía que será la energía con la que trabajarán los diferentes espíritus o las diferentes entidades, ¿sí? entonces, es importante que se entienda eso porque esto está relacionado con ciertos espíritus de la naturaleza que podríamos sincretizar como orilla aunque dentro de la kimbanda le llamamos inquisi, ¿sí? a esta energía de la naturaleza que se manifiesta físicamente, ¿sí? entonces, esto, como podemos ver, pues serán los diferentes tipos de cruces de caminos los diferentes tipos de cementerios los diferentes tipos de playas que pueden ser de mar o de río los diferentes tipos de manifestaciones de montes, montañas, bosques o praderas como decía el pueblo del mato, ¿sí? pertenecería también a lo que es la floresta, ¿sí? después la campiña, pues es como decía, ¿no? todo lo que es campo, todo lo que sería también como un mato pero no es un monte, en verdad, ¿sí? es más llanura y luego están las montañas que pueden ser montañas con vegetación o montañas sin vegetación y dentro de lo que es volviendo un poco porque me olvidé de decirlo dentro de lo que son las campiñas entraría, abarca la parte que tiene que ver con el desierto también, ¿sí? esto ha de tenerse en cuenta también porque las partes desérticas también entran de lo que sería dentro de lo que sería las llanuras entonces es el campo, ¿sí? y los desiertos, ¿vale? esto entonces serían un poco los lugares de manifestación, ¿sí? así como también dentro de la playa estamos hablando que puede ser una playa pero puede ser mismo el mar o puede ser, como digo, un río, ¿sí? entonces vemos que hay como también subdivisiones o variantes de cada uno de los reinos ¿sí? esto por un lado entonces serían los empungos o los reinos, ¿sí? que son lugares físicos ¿vale? después las entidades trabajan dentro de diferentes líneas estas líneas son a veces llamadas también de reinos astrales, ¿sí? porque se corresponden a diferentes vibraciones energéticas que están relacionadas con las energías de los diferentes empungos, es decir, de los diferentes reinos porque pertenecen a las energías de esos espíritus de la naturaleza que se manifiestan físicamente, ¿sí? es decir, se puede trabajar dentro de la encrucijada la línea que corresponde a la encrucijada propiamente dicha que es la de la vida, los destinos de cada persona y la parte que una persona se encuentra con otra persona y las interrelaciones humanas y esto no es un punto de la naturaleza esto es una actividad o un suceso algo que las personas les ocurre en la vida, ¿sí? voy a hacer un paréntesis aquí para decir que las encrucijadas cuando se dice una encrucijada también se refiere muchas veces a un lugar donde convergen las energías, ¿sí? con lo cual también es cualquier punto de la naturaleza, ¿sí? no solamente un cruce de caminos pero bueno, esto lo digo como acotación porque muchas veces también los espíritus dicen en mi encrucijada y no se están refiriendo a un cruce de caminos, ¿sí? lo digo también porque este video es de aclaración de este tipo de cosas entonces aparte de que dicen mi encrucijada es tal y eso se refiere a su área de trabajo que puede ser también esto que estoy diciendo puede ser que trabajen en relación al amor trabajen en relación a abrir caminos trabajen en relación al tipo de trabajo que hacen a esto le llamamos líneas de trabajo o líneas vibratorias porque es la energía con la que trabajan esas entidades esto está, por supuesto, relacionado con el lugar físico en donde trabajan ¿sí? pero no tiene por qué ser directamente vinculados a eso o sea, no tiene por qué que un espíritu trabaje por ejemplo cruzando los destinos de la persona significa que trabaja en la encrucijada de la calle, ¿sí? en un cruce de caminos pueden trabajar en otra parte haciendo ese mismo trabajo ¿sí? por eso las líneas son diferentes a los reinos ¿sí? porque la actividad se puede realizar en otro reino ¿sí? espero que se haya entendido un poco esto porque a veces queda un poco confuso ¿sí? bien, si eso me dejan en los comentarios si se entendió bien o si no se entendió y veo de hacer otro video aclarando o dar en la descripción alguna aclaración o esto que en muchos videos lo he hecho ¿sí? dejar en la descripción del video como una aclaración al tema ¿sí? bien, vamos entonces a la parte de los Diyamba los pueblos bien, para entender mejor los pueblos yo les recomiendo leer el libro de un chamanismo, un banda un mundo lleno de luz porque ahí tengo como un mapita de todo lo que de lo que son los puntos energéticos importantes dentro del planeta dentro de la energía del planeta donde están las ciudades astrales ¿sí? o los reinos astrales que no son los mismos que los que mencioné antes ¿sí? son los pueblos digamos los lugares donde los espíritus se reúnen y desde ahí manifiestan su energía ¿sí? todos los seres humanos cuando mueren pasan por un proceso de depuración depuración por un proceso que podríamos definir como purgatorio ¿sí? esto se ve muy claramente en los videos de la película de No Solar que lo tengo en este canal y ahí se ve como el el hombre este del personaje principal pasa por un proceso de depuración hasta que llega a una ciudad astral que se llama No Solar bueno así también existen miles de ciudades espirituales y estas ciudades son donde los espíritus se reúnen estas ciudades tienen diferentes formatos dependiendo de la cultura de cada una de las personas aunque esto nos restringe que las personas puedan ir a otra ciudad que sea de otra cultura porque hay culturas mixtas ¿sí? pero sí que hay mayoritariamente una serie de ciudades a lo que llamamos pueblos que son específicas de cada cultura ¿sí? entonces las personas se reúnen dentro de este entorno que les es más familiar y entonces de esa manera cada persona digamos tiene el paraíso que esperaba tener ¿sí? como digo esto no es una regla fija o sea las personas que desencarnan pueden ir a otros tipos de reinos cuando mueren ¿sí? porque de repente si mueren en un país extranjero a veces caen en un reino diferente al que caerían si llegan a morir en su propia cultura su propio país ¿sí? bien con respecto a esto de los reinos astrales o de los pueblos tenemos que ver que hay como tres categorías ¿sí? que son el reino astral es decir un punto más grande como digamos una ciudad enorme que luego tiene otras ciudades más pequeñas y luego tiene pueblos más pequeños ¿sí? y luego incluso tiene puntos aislados también que son incluso más pequeños que se podría definir como aldeas o casas ¿sí? que estas casas están todavía más alejadas entonces hay como una serie de pueblos más pequeños cada vez que son extensiones como si fuera una familia extendida de el pueblo principal cada una de estas energías son más distintas al pueblo central pero el pueblo central pertenece como decía antes a las diferentes culturas digamos que es el paraíso de cada una de las religiones ¿sí? para que se entienda un poco mejor entonces cuando una persona católica por ejemplo se muere pues va a la ciudad de los católicos y ahí se encuentra que todo le es muy familiar cuando un musulmán muere va a una ciudad musulmán y le encuentra ahí que las cosas son un poco más familiares así el impacto después de morir no es tan grande a estos lugares donde se reúnen los espíritus es lo que dentro de la quimbanda denominamos como pueblos de la quimbanda o diambas ¿sí? entonces como podemos ver tenemos por un lado los pueblos que son los grupos de espíritus catalogados dependiendo de sus creencias o su metodología de trabajo por la cultura que han tenido ¿sí? y después tenemos la el área de trabajo de la entidad es decir si trabaja para el amor si trabaja para abrir caminos si trabaja para lo que sea que trabaje y luego tenemos el lugar físico que le decimos el reino en donde trabaja la entidad bien esto entonces creo que ha quedado lo suficientemente claro como para terminar por aquí el video y más adelante hablaré sobre cada uno de los pueblos sobre cada uno de los reinos y así ¿sí? muchas gracias por estar ahí espero que les haya gustado espero que les haya servido si es así denle a me gusta no te olvides de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito y de darle a la campanita para recibir las notificaciones allá el AFIA y nos vemos en próximos videos